La condena en el día de ayer del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha declarado culpable de los 32 cargos en su contra. Así es que el hombre fue condenado en el día de ayer, primer ex presidente de los Estados Unidos. Históricamente. Claro que es condenado y es porque falta todavía el tema del Capitolio. Sí, el asalto, el asalto al Banco del Capitolio. Son temas diferentes. Pero la sentencia, la lectura íntegraferá en el mes de julio, pero él podrá participar en las elecciones programadas para el mes de noviembre. Pero tú sabes que, Hugo, esto viene a sentar un precedente, no tan solo en Estados Unidos, sino en América Latina y en todo el mundo, porque ¿quién pensaba que un ex presidente de Estados Unidos iba a recibir una condena? Teníamos muchos días hablando. Saludos para el chico Frank. Teníamos muchos días hablando de estos cargos que se le imputan al ex presidente de los Estados Unidos y muchas personas han pensado o pensaban que, porque se trata de Donald Trump, uno de los hombres más millonarios del mundo, un ex presidente de la República Dominicana, pensaban que el brazo de la justicia no podía alcanzarlo. Sin embargo, es para que usted vea, aquí que queremos privar, en que queremos adoptar modelos de los Estados Unidos, copien también esos modelos. Cópienlo, de que la justicia realmente alcance a los responsables y se haga justicia limpia, sin ningún tipo de persecución ni nada que se parezca, aunque lo quieran disfrazar. Todo el mundo sabe que esos 32 casos que se le imputan al ex presidente Donald Trump, están 34. ¿Están ahí? Claro. ¿Están ahí? Llueven las reacciones a la primera condena criminal contra un ex presidente de los Estados Unidos. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de delitos graves. Defensa de Donald Trump califica de inadecuada el veredicto de culpabilidad y solicita anulidad del juicio. Trump afirma que el juicio fue una vergüenza y que el veredicto real lo dará el pueblo el 5 de noviembre. Cuando serán las elecciones, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el actor presidente John Biden, afirma que solo hay una forma de alejar a Donald Trump de la caza blanca en la zurna. Es la única forma, claro. Exacto, es lo correcto. La empresa de Donald Trump cae un 10% en bolsa tras ser el declarado culpable en juicio penal. Él tiene una facilidad con relación a esta condena. Él tiene ahora la posibilidad de que por primera vez que ha sido condenado, se trata de un ex presidente y le da, lo ayuda, lo ayuda, le da también. Sí, le ayuda, le da con esta condena, lo va a ayudar. Al igual que también, lo va a ayudar también, de que no tenía, no estaba fichado, o sea, no tenía ningún otro, no había cometido ningún otro delito y no tenía antecedentes criminales en la justicia. Eso lo puede ayudar con el veredicto del juez, porque solamente fue el jurado que lo declaró en el día de ayer culpable. Los jueces toman muy en cuenta mucho eso.